Madres, ustedes son el soporte de la familia, con su amor incondicional, fortalecen la base de nuestra sociedad. No existe manera de retribuirles su entrega y el cariño que a diario nos dan. Para nuestra administración municipal, las Madres Cucuteñas son un gran apoyo y motivación para continuar trabajando y ofrecerles los beneficios y calidad de vida que merecen. Junto a ustedes sí se puede progresar. Feliz Día Madre, les desea su alcalde. Madres Cucuteñas